Hola hermosa, maravillosa, y gloripochosa persona de Youtube Y como lo digas con más emoción vas a romper la cámara Es que estoy harta A ver, de que estás harta esta vez Es que no hacemos nada más emocionante Me gusta estar aquí, es cómodo, se está calentito Pero, pero, me aburro Quiero salir de estas cuatro paredes Siempre estamos aquí encerradas Quiero viajar, hacer cosas, ver mundo, probar cucarachas ¿Cucarachas? Pizza, pero cucarachas Es un ejemplo Pero, pero lo que yo no entiendo es por qué cucarachas De serpientes Ese no es el caso, el caso es que quiero salir Quiero hacer más, que no solo reacciones Es la guionista, no me emoción Pero es que lo tuyo son las videoreacciones No salir por ahí a ver el mundo Pues quiero salir, mi canal es Blue Jinx Será lo que nosotras decidamos Esto me aburre Vale, ok, pues te propongo un reto Si llegas a este junio a 50.000 seguidores Tú sola, te escapas de casa Sin que tu madre se entere, sin que nuestra madre se entere Y te piras a París durante un día con todo apagado ¿Qué te parece? ¿Y tú? Ah, yo estoy bien aquí No me veo, yo estoy bien Yo estoy chida ¿Yo sola? ¿Sin ti? Para que ligues Que siempre estás ahí Nunca ligas Y si hacemos algo mejor a los 30.000 Que es más cerca A los 30.000 Tiras con el ponte Yo lo veo Me gusta Siempre he querido Pues nada, dicho Empezamos Productos de ser ridículamente ridículos Absurdamente absurdos Que le compras a tus mascotas ¿Quién co... Alcachofa Le compra un casco Una gallina Un casco de moto Es que no tiene sentido Mamá, ¿puedo comprarle un casco de gallina a la foto Para cuando se suba a la moto Hacerlo todo más legal? Niño, tú eres tonto ¿Qué te pasa? Te caíste de la moto, ¿verdad? Tú te caíste de la moto Tú deberías haber llegado el casco ¿Qué el día? ¿No lo llevaste? Pues ahora te has quedado tonto ¿Quieres que tu gallina parezca más forzuda? ¿Le des vergüenza ajena? Ojo con el Photoshop, eh Pedazo de Photoshop que le han hecho a la gallina Pieza, pollo, puño Bueno, hombre ¿Quieres hacer que tu gallina te odie de por vida? Que se sienta ridícula al ponérselo Están gastando plástico para hacer esto No entiendo Con lo caro que es el petróleo Y luego hacen esta caca Si es que yo me veo la gallina así Y digo A mí no teme hacer que ese gancho Tira para allá Ojo Ojo Respetuo Vas a huir Esto no puede estar pasando El mundo va tan mal Tengo depresión Tengo que cambiar de trabajo ¿Quieres pasear a tu gallina? Mamá, ¿pero por qué nadie quiere pasear contigo? ¿Qué tal si no paseas a tu gallina? Eh Para empezar La gente querrá estar a tu lado Pero si paseas a una gallina No Solo por seguro ¿Te imaginas abrir en Tinder una cita? Y que en la quedada de la cita Tú le digas Vamos a pasear juntos al perro Y esa persona te traiga una gallina Ya sé de uno que ese día no fue Perdón Par de zapatillas de mascota Diseño tiburón Pero vamos a ver A ver Como lo digo yo Esto sin faltar el respeto a nadie ¿Quién es tan absurdamente tonto De comprarle unas zapatillas de tiburón a un hamster? ¿Me lo explican? Es que no tiene sentido ¿Tú crees que el ratón va a dejarse los zapatos puestos? ¿Verdad que no? Tú escúchalo repetir a veces en tu cabeza Y verás como algo te está diciendo Eh tonto Le compré esto a tu rata Espero de verdad en el alma que sea un peluche muy bien hecho ¿Por qué le hacéis esto a vuestros gatos? Si lo peor es que yo ya me lo esperaba eh Lo del ratón estaba pensando Nadie será tan aguacate De hacerle una foto y demostrar que hay gente tan zanahoria Como para publicarlo Porque lo ha comprado Mira lo que cara Sí es que parece mi cuñao Cuñao De ser persona sería junkie o hawaiana Serían bien chulos mis gatitos Me encantó verlos vestidos con su ropita Y ellos felices ¿Cómo que ellos felices Mari Carmen? ¿Cómo que ellos felices? ¿Tú le has visto a la puta cara a tu puta gato? Feliz no está Solo quiere comer pienso y dormir como un cabrón No quiere que lo vistes de Casey O Ni de nada Es que no quiere Es un gato Hace caca Come pájaros La por culo y duerme Ya está fin Es un gato Carmen No una persona Te vas a pensar que solo lo sufren los gatos esto Pues no Le toca el turno a los perros Me encantó Mi perro quedó fascinado Y yo también Mari Carmen Que tu perro no tiene sentido y el gusto Tu perro lo que quiere es la chucha que tienes en tu mano Ese perro está mirando la chucha y pensando Me dan la chucha ya Wow Pobre perro de verdad Oye yo cuando llegué a esta casa no tenía en mente esto eh Gorrito de rana para gato Pensaba que me daría amor Pero al final me da por culo ¿Cómo le pones eso a tu gato? ¿Qué quieres desprestigiarlo? Pues si la gente quiere desprestigiarlo Mira ese gato Tiene cara de que te arranca los ojos y no fuera ilegal Este es el gato yonki tío Este gato se ha metido tanta coca Que no sabe lo que lleva encima de la cabeza puesto Esta es como espitoso Esta como Sardinas Sujetador para perros A ver No tienen 6 o 8 pezones No se cuantos tienen los perros 6 o 8 pezones Aquí con Ponéis un sujetador a un perro Y el ser humano es el ser más inteligente Es que me cuesta creerlo Estamos rodeados de NPCs Esto un humano no lo hace Tiene sentido macho Es que no No por dios Y cuidado que hay de muchos colores Que a la gente le ha gustado Yo este cepillo no se si es para la boca O es para La casito Yo me abría de patas Y te decía Oh si Métemele Joder Oh mamadio Me pasao no Esto es youtube Igual me pasao Joder si te pasa Si perdón ¿Quieres ya que tu perro te acabe de odiar del todo? Puedes colgarlo en una percha ¿Sabes? Para acabar de denigrar a la raza perruna del todo El mundo está acabado Pero a ver Alma de cántaro ¿Cómo vas a colgar a tu perro? Mini Que susto me has pegado A ver Mini ¿Qué opinas tú? De que te cuelgue Como en esa foto Mira esa foto ¿Te parece bien que te cuelgue? ¿Tú como lo ves? ¿Eh cariño? No muy bien ¿verdad? ¿Y quieres que te lo haga? Si es que nadie quiere que lo cuelguen en una percha Pero eso se lo hacen a los perros A los gatos ¿no? Nunca te colgaría en una percha Mini Yo te quiero demasiado Pues eso Que a mi gata no le ha parecido nada bien Creo que nos falta alguien Ah si Los canarios ¿Quieres que tu canario sea una abeja? Compralo un disfraz Claro que si Ya bajaré la integridad del todo Que tenga ganas de salir a la jaula Y que le cazo un águila Pues a la mujer de la agaporni Le pareció divino Me encanta No sirve más que para hacer fotos a mi kiwi Es monísimo Y le queda más o menos bien A ver señora Discúlpeme Pero usted que se cree Que su kiwi va a quedarse ahí Con el chándal puesto Que es un pájaro señora Evidentemente solo es para fotos Mini yo a ti esas desgracias No te las voy a hacer tranquila Yo te quiero demasiado ¿Tú me quieres? Pues no No pasa nada Estoy acostumbrada Mi madre me hace lo mismo A ver Mini Foto para la portada del vídeo Perfecto Hecho esto sigamos Eh Mini Déjame ponértelo por favor Displao No vale perdón Lo siento No te voy a poner nada Disculpa Disculpa Hombre yo te veo bien Yo te veo Gucci con ese Al gato le gusta Porque a ti no Ese gato parece contento Mini Lo que hay que hacer por una puta chuche No se salva ni uno macho En fin Mini Vamos a dejarlo aquí Hay más objetos ridículos todavía Esto sigue Pero no quiero que el vídeo se haga muy largo Me gusta que los vídeos duren 8 minutos 6 minutos Pero siempre me paso Y acaban durando 10 Sabes O sea no es que quiera Pero siempre me paso Así que nada Te quiero 3000 Nos vemos en el siguiente vídeo Es pelo 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 Y nada Hasta otra ¿Crees que vamos a poder tirarnos por un puente? Así que nada Guapo guapa Mua Chao Guapo ¿Tú te has visto? ¿Tú los has visto? Están tremendos Ah Qué buena que estás ¿Eh? Ay abuela 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 Abuela